¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en una nueva serie y va a ser el walkthrough de Killzone Shadow Fall, ¿vale? Este juego que, bueno, pues lo tenía por ahí y he dicho pues, pues nada tío, ya que hemos abierto aquí el canal secundario y todo eso pues vamos a empezar a jugarlo, ¿no? ¿Por qué no? Todavía no he iniciado el juego siquiera así que vamos a darle ya. Ahora comienzo, no voy a tener problemas de audio pero seguramente al comenzar el juego vaya a tener algún problema así que disculpadme pero hasta que no pueda meterme las opciones y cambiarlo un poco se va a estar escuchando el juego más fuerte que yo seguramente ¿Ya? ¡Qué rápido ha cargado esto, ¿no? Vale, capítulo 1, el padre ¡Ojo! ¡Qué misterioso, ¿no? A ver, opciones. Quiero ver opciones Sobre, clanes, cooperativo, multijugador, campaña Vale, 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 ya sé dónde es Efecto de sonido, vamos a bajarlo un poco Yo creo que así está bien Incluso un poco más Y voces, no sé, voces un poco más altas, ¿vale? Voy a poner las voces un poco más altas Y... todo bien, tío. No esperaba que cargase el juego tan pronto, tío Joder, me ha sorprendido esto. Pues bueno, no nos lo vamos a pensar más También tiene modo multijugador este juego, por lo que veo Recoger y jugar. ¿Qué es esto? No sé, parece... comprar recompensas ¿Recompensas de qué? Descartar desafío, comprar recompensas Eh... no sé Voy a cerrar, eso es el modo multijugador Ya investigaré yo lo que es eso Y vamos a ir ahora con la campaña Ahí tenemos la descripción del 1.1, ¿no? El capítulo 1 Misión 1 o lo que sea Un joven, Lucas Kellan O Kellan, no sé Está tranquilamente en casa con su padre Mientras fuera el mundo cambia Pues nada Vamos a darle caña, a ver Fácil, normal Eh... normal Normal No quiero que sea fácil y tampoco que sea difícil Vale, a ver Ojo, ojo, la música es buena, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Vale, un momento, un momento No se puede saltar la película No, no Acabó en segundos Lo llaman el terracidio Murieron mil millones con los incendios de Petrusita Que arrasaron la superficie de Helga Lo redujeron a una roca sin vida En los días posteriores se llegó a un acuerdo Y se negoció una tregua complicada Se refugiaría a los supervivientes en otro mundo Vecta El hogar de los culpables de la destrucción de Helga Se entregó la mitad del planeta a los supervivientes Y los Vectan que vivían allí tuvieron que irse Ya no era su hogar Eso era New Helga Bueno 27 de diciembre de 2370 Pero ¿Dónde los hemos ido? Madre mía de mi vida Pero, pero Venga Iros más lejos Si podéis Madre mía de mi vida Por favor Vale, eso es lo que quería hacer Quería activar los subtítulos Pero no he podido para ese comienzo Ahora sí Eh... ¿Puedo moverme? ¿Puedo hacer algo? Creo que no Vamos Lucas Hay que irse Ah, vale Que estoy aquí con este No podemos coger todo Solo lo necesario Lo necesario Claro que sí Píllate un arma Escucha Sé que es duro No hay otro modo Hay que llegar al muro El otro lado es seguro Voy a cuidar de ti Pero necesito que hagas lo mismo por mí ¿Vale? Vas a ser mi segundo al mando Vamos Ojo, está guapa la pipa Y amarilla, eh Está bien Voy papá Vale Usa el E para andar Joder, como que tengo la vista Demasiado pequeña, ¿no? Que soy un niño A ver, no me puedo ver, ¿verdad? No me puedo ver a mí mismo Aquí estoy, aquí estoy Relaja, relaja un poco Papá, tío Espera Espera un poco, tío Ojo, ojo Peligro, eh, peligro Por aquí Vamos, vamos, vamos Que viene a buscarnos Vámonos, tío Vámonos Que se puede liar Es que tengo que saltar Sí, vale Tío, pero soy un niño pequeño No sé si Entendéis lo que quiero decir Es que Como que la vista estoy Desde un sitio muy pequeño Soy un maldito niño, tío Soy un niño pequeño ¿Por qué estoy en la guerra, tío? O en lo que sea esto Ay, mi madre, tío Seguirá bien, Lucas Lo prometo Todo pasará Volveremos Esto es Vecta Es nuestro hogar Y siempre lo será Quiero que lo recuerdes ¿Vale? No hagas ruido Y quédate en la sombra Vamos No hagas ruido Y quédate en la sombra Pero voy contigo, ¿no? Sí, sí Voy con él No sé cómo es para sprintar No sé Para agacharte bajo obstáculos Si soy Si soy ya un enano Lucas, por aquí Sí, sí Por aquí estoy Tío, que estoy detrás tuya Que no te enteras De nada De verdad Vale, vale Me callo, me callo, ¿eh? Ay, que me voy a callar, hombre No te muevas hasta que te diga No No Lo habéis escuchado, tío Madre mía Es un niño Es un niño Muy pequeño Tiene que estar acojonado Sí, sí Lo que tú digas Ojo, ojo Cuidado Venga, venga, venga Eh, que me está apuntando eso Me está apuntando eso Cuidado con ese Cuidado con ese Las cosas Tienen que irse Las cosas Son robots, ¿no? Dice Las cosas Voy, voy, voy ¿Y yo qué hago? Estoy con mi mujer Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Hay unos cuantos ahí arriba, eh Cuidado No sé lo que son Creo que son robots ¿No? O es lo que parece Sí Abajo Abajo Más abajo todavía Ojo, ojo, ojo Ese está ahí buscando Ese se huele a algo, eh Se huele a algo No, mira, mira Va a pasar, ¿no? Dime qué vas a pasar ¿Qué vas a hacer? ¿No le irás a pegar un tiro? Por aquí Por aquí ¿Y este quién es? Por ahora vamos a ir con él Pues, pues nada Nos vamos con él Robiónica Robiónica Tío, ¿eso qué es? ¿Qué es eso, tío? Bueno, da igual Lo que sea Esto que no puedo coger nada aquí, ¿verdad? No, no puedo hacer nada todavía Voy a llevarlo al muro Creo que necesitarás ayuda Eres un Sadomarshal, ¿verdad? ¿Por qué nos hacen esto los Helghast? Había un acuerdo Nos garantizaron el pasaje seguro Fuera de aquí Ven, amigo A mí me gusta tan poco como a ti Pero hasta que llegues al muro Seguimos sus reglas Como te decía Vas a necesitar ayuda ¿Puedes llevarnos al muro? ¿Sin riesgo? Mira, el paso sur está cerrado Así que tendremos que dar un buen rodeo Ya hemos perdido bastante tiempo aquí ¿Cómo te llamas? Sinclair Soy Michael Kellan Este es mi hijo Lucas Vamos a volver fuera Quiero que te quedes cerca de mí Y que no hagas nada ¿Vale? Lo haces bien Madre mía, me han traído ahí los dos Confía en él En Sinclair Venga A ver Vámonos Bueno, según ha dicho Sinclair Tenemos que dar un buen rodeo Porque el paso sur está cortado Pues nada Habrá que dar el rodeo Vamos allá, Sinclair Llévanos a dar el rodeo, tío Algo la está bloqueando Algo la está bloqueando ¿El qué? Hay un agujero arriba Deberíamos poder colarnos Bazar Y quitar lo que bloquea la puerta Eso es peligroso, ¿eh? Sinclair ¿Me va a tocar hacer lo mío o qué? En marcha Ya no podemos echarnos atrás Yo la haré ¿Cómo? Es el único lo bastante pequeño Para caber por ahí Te la estás jugando Lucas, te la estás jugando Ah, pues nada Ahora arriba Quiero que te escondas Y vayas al agujero ¿Vale? Bueno, venga Vamos a echarle huevos A ver No nos queda otra, vaya ¿Qué agujero, tío? ¿Qué agujero este de aquí? No me imagino Vale, aquí Ahí estamos Quitamos la tabla Venga, ahí lo tenemos Perfecto No lo habríamos conseguido, Sinclair Gracias, tío, gracias Un robot Cuidado, cuidado Se puede liar, ¿eh? Uf 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 Había peligro ahí, ¿eh? Había peligro Vamos, agachados Pues venga, agachados Como sea Venga, venga, venga Hay que seguir, tío Hay que seguir A ver ¿A dónde vamos ahora? No, no sé a dónde vamos No sé a dónde vamos Ojo, ojo, ojo Cuidado Silencio No Me encargo de él ¿Cómo? Cuidado Se van a enterar los otros Está bien Aturbido Se van a enterar los otros ¿Qué haces? No podemos correr riesgos No No vine para esto Si quieres mi ayuda Este es el plan Preocúpate de tu conciencia Cuando estés al otro lado Vamos No estamos lejos del muro Bueno, pues vamos a continuar Este tío, pues Pues lo han matado Ha salido sangre, creo Y es un robot Algo falla, ¿vale? Algo falla No sé si vosotros habéis visto la sangre Me imagino que sí Algo falla Algo falla, pero bueno Estamos adelante Pero aún hay peligro Esperad mientras he hecho un vistazo Vale, vale, vale Esperamos Sinclair Sin problemas, Sinclair, tío Nada, nada Tenemos cuidado No pasa nada Y qué tenemos que esperar Uf, cuidado Cuidado Vámonos ya Pero ayúdame a subir Ayúdame a subir Madre mía Me había dejado ahí tiradísimo, eh Hola Se ha liado Se ha liado Sácate la pipa Sácate la pipa Sácate la pipa Esperad 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 Teníamos un pase seguro Por favor Voy con mi hijo Sin armas Alto Alto No podéis hacer esto También es nuestro hogar No Se veía venir Sinceramente Se veía venir Madre mía Sinclair, por favor Sinclair Te lo ha sacado Te lo ha sacado Madre mía Qué jugada, por favor No, no se va a levantar mucho No creo No Lo siento mucho Lucas Pero tu padre Parece ser que ha muerto Adóptame Sinclair Adóptame, tío Tienes que tener que quedarte conmigo Oh Oh my god Estaba claro Estaba claro, tío Me iba a ir con Sinclair, tío Vamos Venga, vamos Madre mía, Sinclair, tío Sinclair, es que es el mejor, tío Es que es el mejor Acabamos de empezar el juego Pero ya sé que este tío Es el dios El dios de este juego De verdad Pues nada Se ha encargado mi padre Así Para comenzar bien Para comenzar bien, vaya Bien hecho, Lucas Ocho años más tarde Eres el cadete más joven Al que admiten en la academia De Shadow Marshal Estarás orgulloso Como lo estaría tu padre Si estuviera aquí Madre mía Ocho años más tarde Diez Joder Eso significa enfrentarse a los Helghast Significa traspasar el muro Da igual lo que hagan Vecta aún sigue ahí Un día la recuperarás Para nosotros Lucas, tu presencia Está gozando, tío Ya sabes dónde tienes que ir Y ya sabes qué ocurre Si te atrapan Te sacan Del muro con cadenas Y una bolsa en la cabeza Te exigen Te humillan Y te ejecutan Vale, eso es lo que me están haciendo ¿No? Ahora en el presente O eso parece No sé Sí, ¿no? No te imaginas Lo repugnante que es para nosotros Sí Obligados a vivir aquí Con toda la gente Que destruyó Nuestro planeta No hay gente como tú Lucas Kaelan Que nos juzga O nos trata Como criptales Pero si matasteis a mi padre Si matasteis a mi padre ¿Cómo no os voy a considerar criminales? Ay, mi madre, tío Qué, 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 qué hombre Ese mur Nos protegerá siempre Esa don Barshal Lo atravesaremos Y tomaremos el resto De vuestra ciudad Intentadlo No será tan fácil Como la última vez Uf, qué voz, ¿no? Ha madurado ya Lucas, ¿eh? 14 años, ¿no? Decía que habían pasado Ha madurado Ha madurado ya el tío Alto ¿Otro que han cogido, o qué? Por orden suprema De ley ligera Misal Y de acuerdo Con el Estatuto 8 De la Convención En Tiempo de Paz Sancionamos La liberación E intercambio De detenidos Y estos han de regresar De inmediato Hola, hola, hola ¿Qué pasa aquí? Madre mía La estás liando, ¿eh? La estás liando Coge el arma Coge la tío Lucas, coge la Vale, vale, vale Vale, disparamos ¡Eh, eh, 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 tío Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío No me mates, hombre No me mates, tío Es un tío o una tía Venga, venga, venga Por aquí, por aquí Ay, mi madre, tío Qué conflicto, tío Entre Shadow Marshal Y los Helghast Vale, pues Parece que ha acabado Por aquí El episodio El capítulo O por lo menos La primera parte del capítulo Así que por aquí Lo voy a dejar yo Espero que os haya gustado Este primer episodio De Kid's on Shadow Fall Eh, un juego que tenía Ganas de jugar, la verdad Y que de momento Me ha gustado Me ha gustado el comienzo A pesar de que Se ha encargado mi padre Así, así Para comenzar, ¿no? Para comenzar bien Esto Y nada más Espero que os haya gustado Como digo Si es así Podéis dejar un like Y os propongo Os propongo Que Si llegamos Claro, es que Tampoco sé la gente Que va a ver esto Eh No sé Vamos a poner una cifra De 10 likes Si llegamos a 10 likes Empezaré a hacer La serie en 2.0 ¿Qué os parece? ¿Os parece grandiosa La idea, de verdad? Pues ya sabéis Dejad un buen like Si queréis que sea así Y nos vemos No sé No sé cuándo nos veremos Si mañana Si dentro de dos días Si dentro de tres Cuando me apetezca Subiré la segunda parte Y ya está Nada más Hasta la próxima, cracks Adiós